La feina va Las cajas tengo en mi cajón Cada una de ellas de distinto color Para combinarlas con mis vestidos Y así poder llevar una conmigo Dicen las malas lenguas que estoy Buscando el callejón este venido Huyendo el rencor que he construido Como si fuera un muro de ladrilla Ya se van cubiertas de leyendas Ya no saben de qué hablar Ya se van y no quieren que vuelva Ya no es este su lugar Con mis navajas quiero escribir Sobre aquel cemento que aún está seco Todo lo que no me atrevo a decir Por si algún día te da tipo real Ya se van cubiertas de leyendas Ya no saben de qué hablar Ya se van y no quieren que vuelva Ya no es este su lugar Ya se van cubiertas de leyendas Ya se van y no quieren que vuelva Ya se van cubiertas de leyendas Ya se van cubiertas de leyendas Ya se van y no quieren que vuelva Ya se van cubiertas de leyendas ¡Gracias! 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 Cuando el sol de miel me levantaba tu pelo canela me hace hacer Pero todo aquello se ha acabado Y habrá que dar la tristez Del después Esta siguiente es La Fuente Esta siguiente es La Fuente Cuando me acerque a La Fuente te veré Junto a las lágrimas que dejaste caer Y si la luna está llena dirás Que se refleja tu soledad Pero cuando empiece a menguar negaré Todo aquello que te hace llorar El día que vuelva Aquella Fuente y tú no estás Miraré la luna clara hasta el amanecer De madrugada se ilumina tu mirar Y a la mañana se comienza a apagar Cuando la luz atraviesa el agua Que escondes de tu verdad Que al reflejarse ya la gira La verdad también tu fragilidad El día que vuelva Aquella Fuente y tú no estás Miraré la luna clara hasta el amanecer La luz de la luz Gracias por ver el video. 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 Gracias.